Melisa Romero Melisa Romero A esa boca dulce pero que envenena Que te hace libre pero luego te condena A esas manos tiernas que suave te acaricia Pero das la espalda y te causan mil heridas Y me arrepiento tanto que quisiera Devolver el tiempo y que no apareciera Pero ya está hecho y me enfrento esta tormenta Sangro por la herida pero aún me quedan fuerzas Carlos Clavijo, Linda Heidi y la futura Carol Andrea Alcalde Hunter Escobar Molina Paso a paso mi hermano Doctor Manuel Vaya Acosta Por una sonrisa vallenada Tengo que reconocer que tengo culpa que me equivoqué Que muchas cosas también yo fallé Pero con el alma mi amor le entregué A esa boca dulce pero que envenena Que te hace libre pero luego te condena A esas manos tiernas que suave te acaricia Pero das la espalda y te causan mil heridas Y me arrepiento tanto tanto que quisiera Devolver el tiempo y que no apareciera Pero ya está hecho y me enfrento esta tormenta Sangro por la herida pero aún me quedan fuerzas Para volverme a enamorar Para decir ya no más A esos ojos que matan a esa boca dulce Pero que envenena Que te hace libre pero luego te condena A esas manos tiernas que suave te acaricia Pero das la espalda y te causan mil heridas Y me arrepiento tanto que quisiera Devolver el tiempo y que no apareciera Pero ya está hecho y me enfrento esta tormenta Sangro por la herida pero aún me quedan fuerzas Compadre, omar ejeles, como antes mi hermano Y me arrepiento tanto que quisiera Devolver el tiempo y que no apareciera Pero ya está hecho y me enfrento esta tormenta Sangro por la herida pero aún me quedan fuerzas Y me arrepiento tanto que quisiera Devolver el tiempo y que no apareciera Pero ya está hecho y me enfrento esta tormenta Sangro por la herida pero aún me quedan fuerzas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!